El gran desarrollo de una nueva industria a veces necesita que se produzca una casualidad. En China, la pandemia de COVID-19 ha acelerado en gran manera el crecimiento de la industria digital y la revolución de Internet. Las personas pueden hacer compras, pedir comida, asistir a clases o trabajar en línea sin salir de casa. Una vida establecida y desarrollada en la nube se convierte en la vida diaria y normal de los ciudadanos y al mismo tiempo muestra la flexibilidad y vitalidad de la economía china. Durante la pandemia, la gente pasa más tiempo en casa. Gracias al consumo y a las diversas actividades en línea, la economía china no se ha suspendido, sino que aparecen nuevas industrias en la nube. Internet muestra su mérito e importancia sin precedentes en casi todos los aspectos en la vida. La tendencia de vivir en la nube se ha venido consolidando, sobre todo en los últimos meses, cuando las medidas de prevención y control para la COVID-19 nos impiden salir de casa. De mi familia, casi todas las compras las hacemos a través de plataformas de comercio electrónico. Hay prácticamente de todo. Pedimos las cosas en el móvil y nos hacen las entregas a domicilio. También hacemos los trámites pacarios online y vemos las exposiciones y conciertos que se celebran en IDEA. China tiene el sistema de pagos móviles más avanzado en el mundo. El 35,3% de las operaciones de la industria al por menor se pueden realizar por Internet. Con ayuda de dados masivos y de la inteligencia artificial, aumentan la envergadura y la eficiencia del ecosistema de la economía digital. ¿Y los niños? Durante la pandemia no pueden ir a la escuela y se quedan en casa. Pero no se preocupen por sus estudios. Estudiar en línea es la solución y existen una gran variedad de cursos. Las tecnologías de Internet y la computación a la nube también nos permiten trabajar en remoto, reunirnos en línea y compartir archivos. Para los niños, en los días que no pueden ir a las clases presenciales, están disponibles cursos online y todo esto sin salir de casa. La verdad es que este nuevo estilo de vida nos ayuda a superar la crisis sanitaria al tiempo que genera mayor facilidad y eficiencia en nuestra vida. En los últimos meses, cuando hacemos entrevistas, en lugar de salir a filmar, también usamos plataformas en línea. Ahora mismo voy a contactar con una amiga mía, quien es investigadora de la Academia Chinas de Ciencias Sociales. Vamos a ver. Hola. Hola, doctora Han. ¿Cómo está? Estoy bien. Gracias. ¿Y tú? Tiempo sin verte. Muy bien. Gracias. Cuéntame, por favor, ¿cómo ve ahora la economía nacional en China? Bien, gracias por la llamada. Ahora estamos en un periodo especial, como todo el mundo. Por eso, primero, actualizamos el Internet de la casa. Disfrutamos los frutos de la construcción de la nueva estructura, especialmente el Internet de 5G. Y la construcción de la nueva estructura en China es muy rápido que yo puedo imaginar, porque mis compañeros en muchas otras provincias, ellos también usan la misma Internet. no solamente en Pekín, sino en la provincia, en el sur o en toda China. Otros amigos míos, tal como los que estudian medicina como doctores, ellos comparten sus experiencias con sus amigos o con los hospitales en todo el mundo, tal como en Europa, como en América Latina también, usando la conferencia virtual. Según Tencent, las necesidades de usar sus plataformas de trabajo son tres veces más que el año pasado. La industria de conferencias audiovisuales enfrenta un nuevo crecimiento. Durante el último medio año, nuestra vida cotidiana ha sido bajo restricciones y las actividades de entretenimiento también han estado limitadas por el rote de la pandemia. En estos momentos, los deportes, la compañía de amigos son siempre los mejores apoyos. En la actualidad, un gimnasio en línea y mi casa se ha convertido en una normalidad nueva. Las plataformas inteligentes, tecnologías de dados masivos y redes de comunicación de 5G son parte de las llamadas nuevas infraestructuras en China, los cuales se han convertido en las mayores impulsoras de la economía nacional de China en su nuevo círculo de desarrollo, mostrando su vitalidad. Y con esto, una existencia digital en la nube se convierte en la realidad. JPP, CGTN en Español.